Estamos con el concejal Jorge Fontana y vamos a dialogar acerca de la ley base. Bueno, ¿su opinión ante la ley base? Bueno, en general, en primer lugar, me parece que hay dos buenas noticias. Una buena noticia es que el Congreso está trabajando. Realmente eso es para nosotros que estamos en un ámbito legislativo. Siempre es una buena noticia que los órganos legislativos ocupen su rol, que es el de representar justamente a la sociedad, son los verdaderos representantes del pueblo. En ese sentido, me parece positivo toda la discusión que se ha dado, las reformas que se hicieron y la forma en que se dieron las votaciones. El segundo dato positivo, en mi opinión, es que si bien no es un gobierno de mi signo político, creo que ningún gobierno puede funcionar si no tiene las herramientas legales necesarias o por lo menos que cree que necesita para su gestión. En ese sentido, me parece que aporta a la gobernabilidad el hecho de que se haya aprobado la ley bases. ¿Al ciudadano en qué lo beneficia o en qué lo perjudica por usted? Eso es más difícil de responder porque la verdad hay que ver las medidas como funcionan. En lo particular, a mí me preocupa, vamos a ver cómo quedan realmente redactados los puntos sobre el impuesto a las ganancias y a bienes personales, que por ser impuestos coparticipables, creo que eso va a afectar directamente a la provincia y también a los municipios, porque los municipios reciben un porcentaje de la coparticipación nacional. En ese sentido, creo que ameritaría un análisis más profundo para ver en cuánto nos afecta. Creo que eso podría afectarnos a nosotros particularmente, y hablo del municipio, para su funcionamiento normal si la coparticipación sigue siendo la que es actualmente, porque realmente se están viendo en muchas dificultades los municipios para funcionar con lo que viene hoy de coparticipación. En cuanto a otros aspectos, por ejemplo, flexibilización laboral, creo que eso puede ser beneficioso, el hecho de que puedan las empresas pasar al sistema formal, a los empleados informales sin recibir sanción por haberlos tenido de manera informal durante mucho tiempo. Creo que eso sí es positivo porque tenemos un altísimo grado de informalidad entre los trabajadores argentinos, creo que eso, lejos de ser una vulneración de derechos, como se lo plantea a veces desde la CGT más dura, creo que en este caso sería positivo para todos aquellos que están en situación de informalidad, tener una posibilidad de acceder a un trabajo formal.